Hoy tuvimos la vista del Intendente Juan Andriotti, acompañado por un grupo de funcionarios. Queríamos que venga a ver estas obras que estamos haciendo de mantenimiento de este templo histórico de nuestra ciudad de Aranzas. En este momento estamos en la zona que se llama el Preniterio, donde está el altar. Ahí está haciendo una puesta de mano del techo, una limpieza, organización y pintura, para que quede acorde con la obra que ya hace cuatro años se viene haciendo. Después hay una parte de iluminación que se está revisando y reformulando. Bueno, también hay alguna lámpara externa en las torres que son tan bonitas. Estos templos históricos tienen que tener mantenimiento. Y en eso el municipio nos acompaña. Así que agradecidos y esperemos que en la fiesta de la Virgen en septiembre estemos con un templo más bonito, con iluminación renovada, con algunas terminaciones también de la Piedra París y demás.